Bienvenidos amigos a Dibujando con Men's Memor Y vamos a ver que es lo que podemos hacer por Momo Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo Vamos a dibujarla Y vamos a... el plan es hacer que se pueda hacer una... Ni más ni menos, una máscara Para que puedas ponértela en Halloween Ahí está Voy a dibujar todas las partes negras primero O al menos voy a intentarlo Esto tiene que ser con una brocha más fina Voy a intentarlo, a ver, a ver, a ver Ahí está Un poquito chueco, ustedes comprenderán Pero es que este es el chiste de esta técnica, ¿no? Vamos a ver que resultado abominable sale Y punto, ¿no? No vamos a ponernos de exigentes, de profesionales Seguramente habrá algunos otros trabajos Muchos más profesionales En otras partes de la internet Y eso... Y seguramente También habrá máscaras más profesionales De látex Y pues de todas maneras, ¿no? Imagínate Esta figura ya está muy... Muy... Ya está muy viral Ya está muy comercializable La verdad Ya hay millones y millones De personas que saben De qué se trata Momo Y pues vamos a... A ver Qué se puede hacer Vamos a ver si yo puedo hacer una máscara Decente Por lo menos Que digas Esta no Porque... Porque no Porque está chueca, ¿no? Ja Y seguramente así va a salir Chueca Pero... ¿Qué importa? Es la máscara que estoy haciendo yo Y eso es lo que cuenta Igual A ver si la imprimo Y se las muestro O... Igual Igual no Ahí está Voy a... A ver Qué tanto la puedo retocar, ¿no? Voy a ver A ver Vamos a ver Aquí hay De repente Pues se pintó todo Eso no quería Pero con esta herramienta Voy a hacerlo Bien fácil Ops Ahí está Miren Hasta le podré poner un brillito En el... En lo negro, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Ay, hasta me estoy saliendo De la... De la raya Pero ahorita corrijo eso Ay Oh, 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 oh Ya vean Así es como no se dibuja Momo Eh... Pero qué importa Porque de todas maneras El resultado es algo chistoso El chiste es que haya más arte, ¿no? Digo Pues se lo puede llamar arte, ¿verdad? Tal vez si te toca Si lo haces por mucho tiempo Si de verdad Quieres hacer un resultado así Bastante Eh... Presumible Y que a la gente le guste Y a ti también Pues tienes que Pasarte más horas Eso sin duda, ¿no? Eso, eso sin lugar a dudas Las cosas bien hechas Requieren Horas de dedicación Requieren Horas de esfuerzo Esta nada más Es un dibujo así A ver qué pasa, ¿no? Pero realmente Si quieres hacer las cosas bien Pues te aconsejo Que le dediques Más horas de esfuerzo Más minutos, ¿verdad? Y bien, pues Esto es Más o menos Como quedaría Un dibujo Vamos a ver Esto es Ahí está Quizás aquí Se puede hacer como Un poquito más En la nariz Un poquito más Vamos a Ahí como para Quizás hacerle unos hoyos A la máscara Y quizás Por acá Podamos Ahí está Ahí Ahí lo tenemos Este es un poco Este da un poco más De detalle Igual podemos hacerle Unas cejas ¿Por qué no? Vamos a ver Cómo se vería Momo con cejas Igual vamos a Hacerle una ceja Más grande A ver así Pero una ceja buena ¿No? Así como tipo Goku A ver Ahí está A ver Muy, muy Mucho mejor A ver Qué tal una Uniceja Ahí está Va mejorando ¿No? Yo digo que va mejorando Y Vamos a hacerle Unas pestañas ¿No? Unas Pestañitas Ahí está Muy bien Ahí está Unas pestañas Que bien Podrían ser Lo que le quita Lo terrorífico A Momo Y vamos Y vamos Le poniendo Algo De color Pero antes Vamos viendo La evolución Ahí está Demasiado Maquillaje Momo Así no te des Maquillar Ahí está Ahí está Pero qué terrorífico Va a ser Esto Esto no es Nada terrorífico Pero bueno Ya Esto es parte De la diversión De ver a Momo Diferente ¿No? Vamos a Incluso lo voy a dibujar Más Ya que Ya que estamos Aquí Ahí está Vamos a Igual se tiene Que Dibujar Eso de arriba Y Un poquito más Eso Más fino Más delineado ¿No? Ahí está Ahí está Quizás tú ya Dibujaste a Momo En papel O también En computadora Estaría bien Ver tu Tu creación Yo creo que Estaría Bastante divertido Igual tú puedes Subir tu Tu creación A tu canal Y podemos verlo Y podemos Discutirlo Aquí está Ni más ni menos Y Que mi creación Pues Y vamos a ver Cómo va quedando Ahí está Quizás lo podamos Continuar En otro Momento De aquí Se puede hacer La máscara Nada más Recortando La cara ¿No? Igual Publico El resultado En el Facebook Por favor Agréguense Y bueno Pues Esto es básicamente Lo que A lo que a mí Se me ocurrió Ay caray Y todavía Se puede detallar Mucho más Mira Se le puede poner Quizás un color A ver A ver Mira A ver Que color Le pongo Como Así A ver Mira Ahí está Mucho más chula ¿No? Es como Momo Simpson ¿No? Momo en los Simpsons Y si le queda ¿No? Porque los ojos Los ojos Son bastante Grandes Oh Se hizo Toda amarilla Pero Aquí está Ah Oh Primer Modificación A Momo Podemos hacer Muchas otras más Si a ti te gustan Este tipo de videos Si se te hace Entretenido Pues adelante Puedes pedir El El Personaje Que te interese Solamente Pídelo Ya sea aquí O En el Facebook Adelante Que Pues Se aceptan Peticiones Y Sugerencias Para cualquier Video Que tú quieras Así que Muchas gracias Por acompañarme Me he entretenido Bastante Y veo Que me quedó Un resultado Pues Ampartista Digamos Así como que Digamos Que sacamos Una calificación Aceptable Para este Momo Al menos Al menos Yo le puse Cejas Que es Ya una ventaja Para Momo Creo que se ve Mucho mejor Su boca De payaso Y bueno No te entretengo Más Nos vemos Muy pronto Por acá Espero Hayas Disfrutado Este video En el que He estado Dibujando Hasta la próxima Y gracias Por visitar Mi canal Agrégate A mis redes Sociales Adiós Adiós